Porque el plan de Dios para ti y para mí es bendecirnos para bendecir los lugares donde nosotros somos puestos Dios te bendice, te enseña, te forma, la bendición de Dios no sólo es económica, eso es parte La bendición de Dios es conocimiento, sabiduría, madurez, carácter, fe Para que eso que Él te da alguien más se beneficie, tu esposa, tu esposo, tus hijos Dios es un Dios de generaciones, Dios está pensando en tus hijos por eso hoy hace algo contigo Dios está pensando en tus nietos por eso hoy hace algo contigo Cuando Dios te enseña algo hoy no sólo es por lo que vives hoy sino por lo que en el plan de Dios en el futuro viene Por eso es tan importante aprender el plan que Dios tiene Cuando yo creo que Dios tiene un plan yo le voy a buscar propósito a todo lo que vivo aún a lo malo Porque sé que lo malo hay una enseñanza que forma el hombre que Dios necesita, la mujer que Dios necesita que sea Para poder bendecirme porque al yo ser bendecido puedo bendecir a alguien más Ahora hay tres cosas que el plan de Dios necesita de mi parte Son tres cosas que ese plan necesita El libro de Deuteronomio capítulo 30 verso 19 al 20 nos enseña esas tres cosas Que el plan de Dios necesita de mí A los cielos y a la tierra llamo por testigos Quiero que algo quede claro Un testigo es aquella persona que es llevado a un juicio para exponer la verdad Quiere decir que todo lo que usted haga en oculto la tierra es testigo Todo lo que usted haga la tierra va a testiguar a favor o en contra depende de lo que usted haga Entonces usted tiene que tener claro que lo que uno siembra cosecha o sea la tierra Tiene que dar testimonio o testificar de tus acciones Por eso uno nunca porque en un juicio se va a buscar justicia Pero para que haya justicia tienen que haber testigos Y si un testigo miente es condenado culpable al igual puede ser que el actor Porque está mintiendo está diciendo falso testimonio El cielo que son los ángeles Por eso dice el libro de Hebreos esta gran nube de testigos que tenemos alrededor nuestro Tanto el cielo como la tierra Dan testimonio de nuestras acciones Acuérdense de esta frase de este servidor En la obediencia hay cobertura Mis hijas a mí no me desobedecen porque yo les pego Porque yo las castigo Porque papi se enoja Desde niñas les enseñamos que en la obediencia hay cobertura En la obediencia hay protección Usted llega al semáforo y está en rojo Usted está protegido porque está obedeciendo Usted llega al alto y hace el alto Usted está protegido porque está obedeciendo Usted dice 80 kilómetros por hora Y no cometan el error de obedecer a los ojos de los hombres Porque quiere decir que tu obediencia está en las manos de otra persona No en tus propias manos Y como el tráfico no está Me salto el semáforo Porque quiero obedecer ante los ojos de alguien No obedecer por quien soy Quiere decir que un principio de tu vida tan valioso como la obediencia Depende de quien te vea No depende de quien eres Pero la obediencia no depende de quien me vean El jefe, la esposa, el pastor, el oficial de tránsito Depende de quien soy Soy obediente El desobediente es obediente cuando lo ven El obediente es obediente aunque no lo vean Hijos por favor háganle en caso a sus padres Porque en la obediencia hay cobertura Dice la escritura no aportillas el vallado que tus padres pusieron Porque te pica la serpiente Dice la Biblia que Satanás anda como un león rugiente Viendo a quien que devorar A quien va a devorar Satanás al que se salga la cobertura Dice la Biblia que Satanás le dijo a Dios sobre Job Es que a todo lo que tiene le has puesto cobertura Por eso no lo puedo tocar Pero como era Job obediente delante de Dios Y para que Satanás tocara a Job Dios tuvo que quitar su cobertura No fue que Job se salió de ella Y muchas veces Hay muertes Que vienen Por la desobediencia Hay consecuencias que vienen Por la desobediencia Aprovecho padres No sean buenos Para profetizarle a sus hijos Solo lo malo No se suba ahí porque se va a caer No se suba ahí porque se va a caer Y se cayó Y entonces saca el pecho y le dice Se lo dije No También profetice a los hijos Vas a graduarte en la universidad Vas a ser el mejor profesional Y cuando tenga el título Le vas a decir Se lo dije Porque un padre es para traer bendición Sobre los hijos No solo para declararles maldición Sobre los hijos Y en tu boca hay bendición Para bendecir tus generaciones Bendiga a sus hijos Bendiga a sus nietos Declares palabras de vida Palabras de bendición Yo a mis hijas les digo Ustedes van a casar con un hombre Que las va a amar Que las va a respetar Que va a tener mucha plata Y me va hasta invitar a mí Que cobrarle un poco La inversión que he hecho en ellas Me acuerdo cuando estaba en el colegio Había una profesora Se llamaba Clementina Y yo tenía una botella de pepsi Y estaba jugando espadas Con una botella de vidrio Con un compañero Mire que parte bruto Jugando espadas con una botella de vidrio Y llega Clementina Y nos dice Ey No jueguen con esas botellas Porque se van a quebrar Lanzó Pero si yo era sido obediente ¿Qué hago? Si profesora Tienes razón Pero normalmente La rebelión Te hace burlarte De quien te quiere proteger Te hace burlarte Te hace burlarte Tienes razón De quien te quiere proteger Y tú Te hace burlarte Te hace burlarte